bienvenidos a cocinando con marieta el día de hoy voy a preparar unas deliciosas albóndigas esta receta la compró conmigo anabel y es una receta original de su mami la señora maría doris rodríguez aquí tengo el papel perdón y bueno quiero agradecerle a la señora doris por haber compartido esta receta y ahora anabel que la está compartiendo con nosotros quedan riquísimas estas albóndigas les recomiendo muchísimo que las preparen ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes muy bien aquí los ingredientes que tengo tengo aquí mi carne molida como pueden ver está la puse en un tazoncito aquí tengo sal y pimienta esto es pan para empanizar es natural esto es un trozo de cebolla un tomatillo o tomate o tomate fresadilla solamente uno y esto es un diente de ajo y un blanquillo todo esto lo vamos a licuar bueno vamos a formar una pasta para agregarse a la carne aquí también tengo un poco de comino el cual voy a dividir en dos va a ser una parte para las albóndigas y una parte para el recaudo aquí tengo dos papas a un horas pero van cortadas en cubos y bueno las estoy reservando tenemos chipotle esto es de lata yo solamente tomé dos ustedes pueden ponerle a su gusto también tengo un diente de ajo un trozo de cebolla esto es canela un trocito nada más de un pues nada más solamente un pedacito es lo que necesitamos estos son jitomates y todo esto lo hace no lo hace en un en un comal para que quedaran así tatemados y es entre más tatemado está mejor yo solamente lo hice hasta este punto ustedes pueden tatemar los más si gustan y necesitamos agua la suficiente muy bien pues vamos a empezar a preparar estas deliciosas albóndigas bien pues lo primero lo más recomendable es empezar a preparar el caldillo lo que es el recaudo para que mientras estamos preparando la carne empiece a hervir y empiece su cuacimiento así ya vamos integrando las albóndigas es de que vamos a agregar a la licuadora lo que es el jitomate vamos a agregar la cebolla el diente de ajo el chile chipotle aquí la consistencia tiene que quedar un poquito pastosa le vamos a agregar un poco de agua solamente nada más para que todo se alcance a licuar perfectamente lo que es el comino como dije vamos a agregar una pizca esto es un cuartito de cucharada cucharadita ahí nada más es una pizca así es de que no no le voy a poner exactamente todo solamente un poco un poco para que nos dé ese saborcito muy bien pues vamos a licuar todo esto perfectamente hasta que obtengamos una pasta homogénea también le agregamos ya sea sal o le podemos agregar un poco de caldo en polvo quiero agregar caldo en polvo caldo de pollo en polvo una vez que tengamos ya nuestra salsa perfectamente licuada y pues homogénea vamos a agregarla a una sartén honda de esta forma como la que tengo aquí a temperatura media no muy alto vamos a agregar un poquito de aceite vamos a guisar la salsa el recaudo un poco bien aquí le vamos a agregar la salsita vamos a dejar que se guise por unos minutos nada más unos cinco minutos vamos a estar meneando constantemente vamos a probar de sal y si le hace falta vamos a rectificarlo y vamos a agregarle un poco a su gusto aquí como pueden ver en mi salsita ya se consumió el caldito ya la hice perfectamente los sabores integraron aquí voy a agregarle el agua aquí le vamos a agregar al gusto depende que tanto caldo gustan ustedes en sus albóndigas pueden también agregarle caldo de res si no si gustan o si o simplemente agüita así como yo le voy a agregar un poquito más de agua aquí en nuestra sarténcita nunca más vamos a asar también lo que es el tomate verde el tomatillo fresadilla el ajo y el trozo de cebolla que le vamos a agregar a la carne vamos a usarlo perfectamente hasta que quede perfectamente está temado el tomate o el tomatillo siempre yo prefiero dejarlo la pieza completa aunque es un poquito más complicado como pueden ver aquí tiene que estarlo no manejando para que se queme totalmente pero prefiero hacerlo así porque conserva sus jugos de esa forma si lo partimos lo que va a pasar se van a salir y aquí en la misma sartén se van a consumir y no los vamos a aprovechar para el guiso que necesitamos entonces se batalla un poquito pero se puede hacer teniendo ya perfectamente está temada nuestra cebolla ajo y el tomate verde vamos a agregarlo aquí a la licuadora vamos a licuar por unos 30 40 segundos para que todo se integre perfectamente le vamos a agregar un poquito del comino es una pizca nada más o a su gusto si les gusta más o menos pueden hacer eso ustedes también aquí solamente le voy a agregar un poquito de sal y un poco de pimienta ya para que todo vaya integrado y así solamente se lo agrego a mi carne y ya queda perfectamente condimentada bueno pues vamos a licuar esto aquí como pueden ver ya empecé a licuarlo pero no como está muy seco no se alcanza a licuar muy bien entonces lo que voy a hacer aquí que no es parte de lo que Anabel me dijo que lo hiciera pero yo en lugar de agregarle agua o cualquier otro líquido porque la licuadora lo necesita le voy a agregar el blanquillo y lo voy a licuar ahí a ver qué tal me quedan algo diferente pero bueno es algo de última hora que estoy haciendo de cualquier forma si ustedes gustan agregarle un poco de agua para que se haga bien la pastita pueden hacer eso yo voy a agregar ahorita al huevo vamos a ver qué resultado obtengo muy bien teniendo ya nuestra mezcla perfectamente licuada me quedó muy bien así es de que yo creo si gustan hacer eso también pueden hacerlo de cualquier forma se lo vamos a integrar a la carne aquí ya todo perfectamente licuado y disuelto e integrado pues lo vamos a agregar de esta manera nuestras albóndigas van a quedar súper jugosas deliciosas y le voy a agregar un poco del pan molido vamos a revolver todo perfectamente quizá tengamos que agregarle un poco de sal si no le agregamos suficiente en la licuadora para que queden bien saladitas aquí vamos a integrar todo perfectamente hasta que obtengamos una pastita o que ya la carne esté totalmente sin jugo una vez que ya nuestro caldo nuestro recaudo aquí ya empieza a hervir y soltó su pues en todo el hervor vamos a empezar a formar las albóndigas esto es del tamaño que ustedes gusten vamos a tomar una pieza y simplemente la vamos a redondear de esta manera y las vamos a ir en integrando a nuestro caldo el caldo como les dije es a su gusto puede ser bastante para que sea un caldo o puede ser muy poco y solamente para que esté la pasta o el posible chipotle de acuerdo a como ustedes gusten entonces vamos a hacer este proceso hasta terminar una vez que integramos todas las albóndigas toda la carne ya lo hicimos vamos a revolver aquí todo muy bien vamos a dejar que todo se integre perfectamente y vamos a agregar las papitas las papitas también es a su gusto yo solamente utilizo dos pero ustedes pueden utilizar más o menos si gustan vamos a dejar que todo se cueza vamos a cubrir la sartén con su tapa por unos 10 minutos y vamos a dejar hasta que las papas estén suaves o la carne esté totalmente cocida pasados ya unos 20 minutos aproximadamente estas albóndigas quedaron listas quedaron deliciosas les agregué solamente un poquito de de sal porque les hizo falta pero ya ahorita preparo mi arroz blanco las acompañamos y delicioso quedaron deliciosas ahora sí les voy a degustar porque están increíblemente ricas súper suavecitas riquísimas muy sabrosas les recomiendo muchísimo que la preparen quedaron exquisitas les falta un poquito de sal pero es preferible ya que le vamos a agregar el arroz puede ser un arroz blanco es mejor con unos pimientos o algo así delicioso para que le dé más sabor va a quedar exquisito muchísimas gracias por verme por favor no olviden compartir el vídeo si les gustó darle me gusta en facebook y suscribirse a mi canal en youtube cocinando con marieta gracias anabel hasta la próxima y y y y Gracias.